El rubro en la administración no tiene muy buena reputación, es un mundo de hombres, pero la verdad es que a mí no me costó nada. Es un rubro que está como niño en deuda a nosotras. Nosotros no solamente administramos números, administramos lugares donde las personas viven. Nosotros creemos hacer posible una buena administración, que los residentes se sientan cómodos, hacer comunidades felices y también hacer administraciones de que realmente se vea la gestión y se vea la preocupación. Porque la gente cuando percibe que realmente estás preocupado y estás haciendo un trabajo que a ti te gusta y que te agrada, en vez de recibir reclamos, recibe felicitaciones, porque les estás cuidando finalmente sus propios intereses. Mientras tú cumplas con la administración, tú determinas tu tiempo. Yo me desarrollé en lo profesional, en lo mamá, sin tener... Podemos hacerlo súper bien. ¡Gracias!